achiote propiedades y beneficios nombre científico visa orellana l parte utilizada son las hojas y semillas de la visa orellana l usos tradicionales las hojas se aplicaban como cataplasma para aliviar el dolor de cabeza y la de cocción en gárgaras para los males de garganta tradicionalmente la pulpa se aplica sobre las quemaduras para impedir la formación de ampollas y llagas también se utiliza las semillas como antiroto para el envenenamiento por manino esculenta yuca o yuca brava o yuca amarga existen referencias de que se usó para evitar las cicatrices que deja la viruela en la epidermis con un único resultado 1908-1910 en guatemala los curanderos de la amazonía y las comunidades indígenas no utilizan en prácticas culturales la pintura obtenida de las semillas la aplican en la fontanela de los latantes mezclada con la resina de caucho masa sapion barnieri para protegerlos contra el susto de los espíritus del bosque y de los ríos los pasijenca y los filipo conigo hacen baños con el achiote para evitar que los deudos de un pariente fallecido sean culpados por aires del osizo algunos curanderos de la amazonía peruana colocan el jugo de las hojas frescas exprimidas del achiote en los ojos para la inflamación e infección para la epilepsia el jugo es utilizado en combinación con 12 frutas y tomado dos veces diariamente por cinco días el achiote es usado por los curanderos como un antídoto para las mordeduras de serpientes y se cree que las semillas son un espectorante mientras se piensa que las raíces ayudan en la digestión y suprimen la tos así mismo el achiote tradicionalmente ha sido utilizado para desórdenes de la próstata e inflamaciones internas hipertensión arterial colesterol elevado cistitis obesidad insuficiencia renal y para eliminar ácido úrico los cogedes de venezuela usan la infusión de las flores para estimular los intestinos así como también para evitar la flema en los recién nacidos de acuerdo a un estudio basado en entrevistas en no botánicas llevadas a cabo desde 1996 2000 en trinidad y tobago se halló que la visa orellana es utilizada para diabetes mellitus y la ictericia se podrían mencionar otros usos del achiote como astringente febrífugo antidesentérico diurético afrodisiaco y para el tratamiento de enfermedades veneras ericipelas fibres intermitentes y otras obsesiones estas evidencias de uso tradicional han sido un paso preliminar para garantizar la efectividad y la seguridad del achiote así como servir de sustento para los ensayos clínicos y como información de sus propiedades terapéuticas en la actualidad dentro de los usos medicinales de la visa orellana podemos mencionar su uso como antídoto contra la anillo esculenta yuca o yuca brava o yuca amarga se come el fruto o toma la difusión de frutos y semillas como antihemético contra los vómitos de sangre se recomienda tomar el líquido de las hojas machacadas como antidiarréico se toma este líquido o la difusión de las hojas o semillas como hemostático contra la hemorroides contra la angina contra los abscesos y como cefalágico se aplica la pasta de las hojas machacadas en la frente y sienes malestares de la garganta a presiones respiratorias tos bronquitis se toma la difusión de las hojas y semillas malestares del hígado se usan las semillas y el colorante se sugiere tomar el cocimiento de los corroyos dolores renales cocción de las hojas inflamaciones dérmicas y vaginales aplicar la maceración acuosa de las hojas contra la malaria tomar el cocimiento de la raíz así mismo la de orillana se usa como cicatrizante anti hipertensivo cardiotónico diurético repelente de insectos antipirético depurativo digestivo espectorante sedante antifético vaginal y para la lepra hepatitis quemaduras acarosis caracha y amigdalitis entre otros el achiote también es conocido por sus usos como alimento y condimento colorante de alimentos de cosméticos pinturas ceras y para trabajos de artesanía como madera en algunos trabajos de carpintería para condicionar la punta de las flechas mahuacas y como saumerio de las hojas para evitar sueños eróticos y vivos